Música 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 Y el seré en tu pano y el grito, que se acaba apoyando mejor Para ser realmente feliz, sin tu amor me olvidaré Para ser realmente feliz, sin tu amor me olvidaré Para ser realmente feliz, sin tu amor me olvidaré Y a mi carica no ganaste mal Yo no quería ser tus palabras, como yo, como yo te vi Yo no quería ser tus palabras, como yo, como yo te vi Yo no quería ser tus palabras, como yo, como yo, como yo, como yo Yo no quería ser tus palabras, como yo, como yo, como yo Y el seré en tu pano y el seré en tu pano y el grito, que se acaba apoyando mejor Yo no quería ser tus弟, se acabaрут como yo, como yo Yo no quería ser tus palabras, como yo, como yo, como yo Yo no quería ser tus palabras, como yo, como yo, como yo ¿ Computo el agogi there for? Yo no quería ser tus amigos porque es κάν ecosistco en awak Y yo no quería ser tus palabras, son muchísimas charge ¡Cumbia!